...de la décima ronda del Consejo de Salarios que van a afectar o van a beneficiar, depende de los acuerdos que lleguen a gran parte de los trabajadores de la actividad privada. Se prevé que esta ronda sea la que permita llegar a los niveles salariales pre-pandemia y recuperar así los salarios reales, para hablar de las expectativas que tiene el movimiento sindical y cómo se va a movilizar en este periodo. Recibimos al presidente del PITCNT, Marcelo Audala. Bienvenido. Bueno, es un gusto como siempre. Bienvenido a uno, gracias. ¿Cuántos trabajadores afecta esta ronda de los consejos salarios? Y estamos por arriba de los 600.000 trabajadores. Es una ronda bien importante. Se inició con la negociación de nuestros compañeros de la construcción, que el convenio venció antes y desde abril, que están tentando, digamos, desarrollar negociación colectiva y se abarca, diría yo, que a la mayoría de los grupos de los consejos de salarios, sí que es una ronda bien importante. El gobierno pretende que en esta ronda, o el anuncio que se ha hecho, se alcanzan los niveles prepandemia, con la pauta que se ha conocido, ¿ustedes lo creen posible? ¿Creen que va a ocurrir? Bueno, el gobierno comunicó sus criterios, que son importantes, en tanto cuando no hay un acuerdo en el consejo de salario, el Poder Ejecutivo guía su votación en el consejo de salario a partir de los criterios. Depende mucho también, digamos, de cómo se desarrolle la negociación obrero-patronal. Obviamente que en un consejo de salario el Poder Ejecutivo tiene tres votos, hay dos votos de la patronal y dos votos de la parte trabajadora. Estos criterios establecen ajustes semestrales a partir de la inflación prevista, con correctivos anuales que permitan ajustar, digamos, en el caso de que la expectativa de inflación no dé cuenta de la realidad, y porcentajes de recuperación que van, digamos, en función de cuáles han sido las pérdidas en cada rama de actividad, distribuidos en tres o cuatro cuotas. Esa es la base de lo que ha planteado. Nosotros vamos a dar una respuesta institucional el jueves, que se reúne nuevamente el Consejo de Salario, en este caso el Poder Ejecutivo, seguramente estará el planteo que haga tanto la delegación patronal como la delegación obrera ahí en el Consejo de Salario. Pero ya hemos ubicado algunos elementos, digamos, de manera de interrogante, de qué flexibilidad tiene el Poder Ejecutivo o no, por ejemplo, para no abordar solamente la discusión desde el punto de vista de la recuperación del poder de compra del salario real, hay que saber que así fuera exitosa la recuperación, digamos, nunca el trabajador va a recuperar los pesos concretos que no logró consumir desde el 2020 hasta la fecha. Entonces, en realidad lo que se establece a partir de estos criterios y de esta negociación es que tomando como base 100 el primer semestre del 2020, a la finalización de la actual administración la gente pueda tener el mismo poder de compra, pero en el medio obviamente hubo una caída. Pero nosotros hemos anotado, y lo dijimos el primero de mayo, que eso que es fundamental porque al final de cuentas el salario es para tratar de reproducir la capacidad de trabajo y para el consumo de la gente, que también hay otra variable que mirar y es que en general el Producto Bruto Interno ha crecido por encima de lo que era antes de la pandemia, promedio más o menos de 3.8%, y que si además de la recuperación salarial los salarios no tienen un incremento que acompañe la evolución del Producto Bruto Interno, que en esta sociedad se es muy rápido para que el salario acompañe la evolución del PBI cuando este cae, cuando sube no es tan fácil, evidentemente que los trabajadores podemos perder participación en el Producto Bruto Interno. Y otros criterios que planteamos, nos parece absolutamente central que hayan algunas políticas diferenciales para todas aquellas trabajadoras y trabajadores que ganan menos de 25.000 pesos, los que hemos llamado salarios sumergidos, que si fuera posible estaría bueno tener criterios especiales para estos sectores que vayan más allá del criterio general. En otro orden de cosas, obviamente nosotros vamos a plantear la importancia de seguir actuando, negociando, pleiteando porque haya, digamos, trabajo de calidad, las políticas activas de empleo, todo lo que tiene que ver con la formación profesional, lo que tiene que ver con tratar de mejorar la calidad del empleo, y hemos planteado, esto no tiene que ver estrictamente con lo salarial, aunque tiene impacto al respecto, la posibilidad de abrir una gran discusión acerca de una perspectiva de reducción de la jornada de trabajo sin reducción del salario, en particular, digamos, atendiendo a que la limitación de la jornada de trabajo en el país es de 1915, las 8 horas por día, o las 48 horas semanales, pensar en regímenes que establezcan las 40 horas semanales sin pérdida salarial. Todo eso que yo estoy diciendo en principio va a ser conversado en el Secretariado del PICNT, probablemente también en la mesa representativa que se reúne el mismo día que el Consejo de Salario, y allí haremos, digamos, nuestros comentarios formales, digamos, institucionales a los criterios del Poder Ejecutivo. Esos son los cinco puntos, o por lo pronto cinco puntos que a ustedes les preocupan. Entiendo entonces, en relación a lo que planteaba Leo, que la fórmula de los lineamientos sí contemplaría, en la medida que vayan en línea con eso, la recuperación del salario al mismo punto con el que arrancó este gobierno. Digamos que desde la perspectiva estrictamente salarial, hay allí una discusión que nosotros también abrimos un paréntesis de duda o de ver qué flexibilidad pueda tener o no el Poder Ejecutivo, porque el problema es que ese salario que ya no se cobró, por tanto también la rapidez de la recuperación es una cuestión muy importante, así sean pocos montos, digamos, a la gente le viene bien. Y no entendíamos por qué el Poder Ejecutivo separaba esa devolución de salario real, llamémosle de esa manera, digamos, en tres o en cuatro cuotas, ¿no? Porque al final alguna gente, si eso prospera, estaría recién empezando a haber recuperado totalmente su salario real en el periodo que va desde el primero de enero del 25 al 30 de junio del 25, es decir, se va un poquitito del compromiso del Poder Ejecutivo de la actual administración. Ahí está. Cosa que ya pasó además en la negociación que hubo el año pasado, los sectores más sumergidos, los que se vieron más afectados por la pandemia, finalmente los acuerdos que promovió el Poder Ejecutivo y que en muchos casos se cerraron así, terminaban, digamos, la recuperación bastante terminada en la administración. No lo dijimos, pero la fórmula que plantea el gobierno distingue entre quienes tienen una pérdida hasta el momento menor al 2% del salario real y mayor al 2%, comienzan a recuperar antes los que tienen una pérdida menor. Sí, sí. Es decir, esa gente recuperaría en los criterios del Poder Ejecutivo, otra cosa es la negociación, otra cosa cómo se resuelve, pero recuperaría un poco más rápido el salario. Y la preocupación sobre lo que se perdió en el medio, ustedes, la fórmula que encuentran ahora es que entonces se trate de avanzar y de llegar a esa recuperación lo antes posible o manejan alguna otra posibilidad para recuperar eso que se perdió en el medio, que en este momento ya no es un compromiso del gobierno, el compromiso del gobierno es entregar el gobierno con los salarios en el mismo nivel que los recibió. Hemos dicho que un modelo de crecimiento, un modelo de desarrollo con distribución debería evitar que el salario se deteriore, deteriore su participación con respecto al Producto Bruto Interno. Digamos, ese es otro criterio que no tiene que ver con el salario real, pero repito, digamos... Ahí difunde la cantidad de empleos. La cantidad de puestos de trabajo, pero a veces se utiliza el empleo como factor de cálculo y puede dar algún equívoco, porque hay sectores que en virtud de la incorporación tecnológica, inclusive pudieran tener menos empleo, pero un crecimiento importante del Producto Bruto Interno. Entonces, nosotros decimos que un modelo que no se base en la distribución desigual debería por lo menos garantizar que la parte trabajadora participa en igual medida en el Producto Bruto Interno. Si este creció, debería haber un incremento adicional a la recuperación del salario real. ¿Ves la posibilidad de que algún sector no llegue a recuperar todo lo que perdió? Bueno, eso es lo que sucedió con los sectores que negociaron durante el año pasado, el sector gastronómico, etc. Está claro que ahí el gobierno no va a poder sostener el compromiso que hizo de mantener el salario real, digamos, al final del periodo para esos sectores. En este caso, bueno, va a depender mucho de los acuerdos, porque, repito, es una ingeniería bastante compleja la del Consejo de Salario. Hasta ahora nosotros estamos hablando de los criterios del Poder Ejecutivo. Hay dos criterios que faltan. El criterio nuestro, que yo estoy planteando por dónde podría pasar la definición, aunque obviamente está abierta a la participación de los sindicatos, de la gente, digamos, que establezca las plataformas. A veces se discuten otras cosas, otros beneficios. Y, digamos, también qué actitud tenga, qué posición tenga la actitud patronal. ¿Y han tenido conversaciones con las cámaras? No, no, no. En esta materia no hemos tenido conversaciones. Sí, todos estuvimos contestes a estar escuchando los criterios del Poder Ejecutivo. Y, bueno, creo que vamos a hablar con claridad el jueves, digamos, de esta semana, que va a haber nuevamente Consejo de Salario. Hay un aspecto interesante desde el punto de vista de la negociación que es muy importante para el conocimiento de todas las partes, y en particular de las trabajadoras y los trabajadores, que es la cuestión de la ultraactividad. Es notorio que nosotros hemos tenido una opinión negativa de los cambios que se desarrollaron en la Ley de Negociación Colectiva, que en uno de sus puntos cuestiona la vigencia de los beneficios conquistados más allá del convenio colectivo. Pero en el Consejo Superior Tripartito, nosotros aparte planteamos la cuestión del agua en los lugares de trabajo que se va a discutir el jueves también, que es muy importante. Pero en este caso es importante destacar que todas las partes, el Poder Ejecutivo y también hasta la Delegación Patronal, aceptó de que estas modificaciones en la Ley de Negociación Colectiva, con las cuales nosotros estuvimos en desacuerdo, están circunscriptas estrictamente al convenio colectivo bilateral. Y esto es muy importante, este es el mano a mano de las relaciones laborales, empresa-sindicato o cámara empresarial, organización sindical, digamos, de rama. Esos criterios que introdujo el Poder Ejecutivo en esta ley no rigen para los beneficios debidamente formalizados en la tripartita del Consejo de Salario. Eso es muy importante porque a la hora de la negociación, una cosa es si yo tengo que ubicar una mejora en Aguinaldo, en fin, una canasta navideña, otro tipo de ropa de trabajo, de abrigo, en el Consejo de Salario, en la tripartita, yo no tengo que hacer el doble esfuerzo de impulsar esa reivindicación y además impulsar de que la misma tenga una duración. Para que quede claro, porque no todo el mundo conoce el concepto de ultraactividad y qué es lo que se limita y lo que no, lo que se acuerde de ahora, que eso regía hasta ahora, la ultraactividad estaba dada por hecho, es decir, los beneficios que se adquirían por parte de los trabajadores continuaban en el tiempo. A partir de ahora eso cambia. Lo que vos estás diciendo es, los beneficios que se acuerden entre las tres partes, no hay que volverlos a negociar de forma bilateral entre trabajadores y empresarios. Y esos beneficios nuevos, que no hacen a lo estrictamente salarial, sino que son otros beneficios, quedan ubicados en la tripartita del Consejo de Salario, no está cuestionada la ultraactividad. Solamente está cuestionada cuando es mano a mano entre las partes. Ojo, que antes de esta ley, si bien el principio general era la ultraactividad, nada impedía que las partes le pusieran fecha a un beneficio. Ahora es lo mismo, nada impide que las partes digan que tal beneficio es por tiempo indeterminado. Lo que quedó claro allí es que en la tripartita del Consejo de Salario, la ley que impulsó el Poder Ejecutivo no rige para el Consejo de Salario, sí para la negociación colectiva bilateral. Yo entiendo mal, o eso podría llevar a que la negociación en el seno del Consejo de Salario pueda ser un poco más dificultosa de lo que era hasta ahora, porque estaba la posibilidad antes de, bueno, hay cosas que vamos a ir a negociar de manera bilateral, porque en definitiva después va a quedar rigiendo, ahora ustedes van a tener el incentivo de que todo eso quede adentro del Consejo de Salarios y por lo tanto discutirlo en ese ámbito. De parte nuestra no, porque en general es de estilo que las plataformas de los trabajadores incluyan cuestiones que son extrasalariales. No sé, nosotros ahora en un rato tenemos Asamblea General de la UNRRA y por unanimidad la Dirección Nacional ha planteado generalizar el fondo social que conquistamos, ir a registros de trabajadores para promover la formación profesional, tener elementos, digamos, de políticas activas de empleo en materia de política industrial con participación de los trabajadores. En realidad lo que sucede en el Consejo de Salario, que lo que predomina como acuerdo es la voluntad de las partes, porque el Poder Ejecutivo, que tiene atribuciones en lo salarial, en realidad un poco está la escucha de los otros componentes de la negociación que no son estrictamente salariales, no tiene influencia, es solamente se acuerdan en el formato de Consejo de Salarios si las partes están de acuerdo, por cómo es la propia ley de negociación. Entonces el cambio no va a ser tan grande, más allá de la oposición que ustedes hayan tenido con respecto a ese punto. Claro, lo que pasa es que nosotros criticamos el proyecto de ley del Poder Ejecutivo porque de alguna manera organizó un viento contrario a las reivindicaciones de los trabajadores, porque una cosa es discutir elementos no salariales. Si el principio general, aunque nada me impide a mí ponerle fecha a un beneficio, es que lo pactado rige por tiempo indeterminado y otra cosa es que yo tenga que discutir elementos sabiendo, digamos, que el principio general es que esos elementos duran en el convenio colectivo a no ser que expresamente tú pongas que rigen por tiempo indeterminado. Ese es un poco el cambio que hubo, que nosotros criticamos, porque en realidad afecta a un principio que es muy importante, que es la progresividad del derecho laboral. Antes en las cátedras, los mejores catedráticos, digamos, del derecho laboral en el país decían que, bueno, de alguna manera, si hay avance tecnológico, hay desarrollo de las fuerzas productivas, el derecho laboral tenía que ser progresivo. Y ese es el concepto de la ultraactividad, digamos, que las cosas cambien para mejor y no para peor. Aquí, en este caso, dimos un paso atrás en ese motivo. Al mismo tiempo, ¿no facilita lograr mejoras el ponerle una fecha? Porque los empresarios pueden decir, bueno, otorgamos esto y probamos a ver si se puede solventar por este tiempo. Luego lo seguimos y se puede. Supongo que el que tiene que firmar algo que va a quedar para siempre puede tener más temores a que eso se pueda financiar. Sí, en la práctica lo que ha sucedido es que cuando algún beneficio empezó de esa manera, luego se consolidó. Pero digamos que en eso la ley es sabia desde el punto de vista de depositar gran parte de lo posible en la voluntad de las partes. Yo me refiero al sentido general de cómo uno está parado en la previa de la negociación. Bueno, es lo mismo que también con algunas prédicas, discursos antisindicales que son complicados. Vamos a recibir mañana un informe del compañero Olivera que establece, por ejemplo, que la Organización Internacional del Trabajo le está pidiendo explicaciones al gobierno uruguayo por el ataque antisindical sistemático en la educación. Tenemos ahora un conflicto con Acodique en donde no se encuentra razón alguna para no llegar a acuerdo porque hay trabajo, la gente se necesita, etcétera, que no sea una persecución antisindical grosera que viene haciendo Acodique despidiendo a toda la dirección sindical. Entonces, este tipo de cuestiones hacen al viento a favor o en contra con que la parte trabajadora se para en la negociación. El presidente de la Confederación de Cámaras Empresariales, Diego O'Neill, fue crítico con el sistema de negociación colectiva, particularmente dijo que es rígido y no contempla diferencias que pueden existir a la interna de ciertos sectores de actividad. ¿Cómo le parece al PIT-CNT que se pueden atender esta disparidad que existe en la realidad de algunos rubros? Y para mí se pueden atender a la alta. Es decir, porque en el Consejo de Salario básicamente lo que uno acuerda es el básico mínimo indispensable para una rama de actividad. Y ahí obviamente lo que se termina discutiendo es el promedio del conjunto de las situaciones. Pero si hay una firma, una empresa que inclusive tiene la disponibilidad, tuviera la disponibilidad de colocar salarios, beneficios, clasificación profesional o categorías, conquistas, por encima de ese promedio general, nada te impide que tú lo puedas ver. Pero el promedio general no está hecho a la baja. Ya está hecho con una aspiración a la baja. Depende. Depende, ¿no? Depende como tú lo valores. Yo puedo decir... Bueno, se debería de luchar por eso desde el movimiento sindical. Y claro, por lo menos establecer un mínimo indispensable. Por eso los salarios mínimos en el Consejo de Salarios se llaman salarios mínimos por categoría. Si un tornero, un matricero, tiene establecido en el laudo que su salario mínimo por categoría es este, nada impide que una empresa lo pague más. Entonces, yo creo que esos son planteos. Yo respeto, es natural que el sector empleador tenga esos puntos de vista de acuerdo a sus intereses. Pero en realidad, si tú mirás cómo funcionó la negociación colectiva en el país, y cada vez que hubo crecimiento con algo de distribución del ingreso, fue cuando funcionaron los consejos de salario y la negociación colectiva. Cuando no, hubo crecimiento, pero el derrame nunca se produjo. Es decir, hay que tener mecanismos institucionales garantizados que permitan discutir expresamente cuánto de valor generado es la ganancia de la empresa y cuánto del valor generado es el salario de las trabajadoras y los trabajadores. Con otro agregado, que es bien importante, cómo nos vaya a nosotros en el Consejo de Salario va inmediatamente a las pasividades. En tanto y en cuanto, las pasividades ajustan en función del índice medio de salario. Si hay una ronda, digamos, a la alta, eso va directamente para la jubilada, para el jubilado. Y por esa vía, termino con esto, en realidad el Consejo de Salario termina beneficiando a la gran mayoría de la gente, porque todo el pequeño comercio, la pequeña industria, la pequeña producción agropecuaria, que tiene sus negocios asociados a la demanda interna, si hay una dinámica relativamente positiva en el salario y en las jubilaciones, eso termina directamente en el comercio del barrio, en la pequeña producción que está vinculada al mercado interno. Quería preguntarte, perdón, porque mencionaste el tema del agua, que va a ser como un punto de negociación en el Consejo de Salarios. Hace unos días el Ministro Pablo Mieres, por lo menos en este momento, decía que los empleadores no tendrían por qué suministrar agua potable, potable, agua embotellada, potable, sí, a los trabajadores, porque el agua que tenemos por ahora es bebible. ¿Qué va a ser concretamente lo que ustedes planteen? Sí, yo creo que se equivocó el Ministro, se equivocó feo, yo lo respeto, pero ahí metió la pata, ¿no? Porque no puede ser que la gente se le aconseje no tomar agua de la canilla cuando está en la casa, pero que es otra persona en el trabajo. Y lo que se establece como derecho de la gente es poder consumir agua potable, que hoy no es. Entonces nosotros planteamos, digamos, un problema que nosotros no lo vemos solamente como una crisis hídrica, sino como una crisis sanitaria. Vamos a tener una discusión en el Secretariado, alimentada obviamente por la información que nos dan nuestros compañeros de FOSE, pero también allí están las organizaciones que están vinculadas a la salud. Vamos a tener una conversación, digamos, acerca del tema del agua, en el cual se le garantice a la gente el acceso al agua potable, y obviamente que en el mundo del trabajo yo sé que es difícil, que es complejo, pero hay que garantizarle a la gente agua potable, ¿no? No esto que está pasando ahora, que es un despropósito realmente espantoso, ¿no? Fíjate que hay lugares de trabajo que la gente debe invertir un importante esfuerzo físico, tensión en su lugar de trabajo, y bueno, obviamente que consume agua y hoy no lo está pudiendo hacer, ¿no? ¿Tenés denuncias concretas de lugares en los que se niegue el agua a los trabajadores, o por lo menos se les diga, manéjense como puedan? No, pero es mejor eso, disponerlo, digamos, sí, al revés, hay acuerdos y sé de acuerdos que están garantizando muchos lugares de trabajo, esto que es un derecho básico, ¿no? Pero siempre más vale adelantarse y tener conclusiones claras. Hay una resolución de la CONASAT, que es el Consejo Nacional de Salud en el Trabajo, pero tiene otras implicancias con respecto a la salud pública. Fíjate que alrededor de un 40% de la población uruguaya es hipertensa. Entonces, evidentemente que debe esto ser analizado en todas sus dimensiones con la debida seriedad, ¿no? ¿Y qué, pero qué alternativas tienen o qué mecanismos tienen en la medida de que por lo pronto Mieres parece haber ya fijado... No, 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 va a tener que cambiar eso. Eso va a tener que cambiar porque hay, digamos, que en la normativa debe garantizarse el agua potable. Entonces, eso tiene que cambiar. Capaz que el Ministro, con esas caracterizaciones un tanto extrañas de si el agua es potable o es bebible, capaz que debe estar esperando que cambie la caracterización. Pero nosotros lo planteamos honestamente, para discutirlo además en la tripartita que regula las cuestiones del mundo del trabajo. ¿Qué espacio hay en los negocios de salario justamente para temas que no son solo salariales? Por ejemplo, este es uno, el tema de la jornada laboral es otro, la productividad tan reclamada también es otro. ¿Hay espacio ahí o la negociación es para temas salariales? No, desde nuestra perspectiva hay espacio para lo que las partes planteen. Podrá ser más o menos compleja la discusión, pero nosotros no hemos encontrado obstáculo de que los temas se vayan abordando. Capaz que son experiencias particulares en el sector que más conozco, que es el sector metalúrgico, pero en general, con acuerdo o no, porque ese no es el punto. Pero desde el punto de vista del diálogo y la negociación, hay espacio para que las partes legítimamente puedan plantear. Parece que es más necesario en función de cómo va evolucionando el tema de la tecnologización de los empleos, en fin, incorporar estos temas, porque lo salarial solo queda como un poco descolgado. Y sí, es fundamental. Si tú no tenés trabajo de calidad, si tú no tenés definidas las reglas del juego, obviamente que siendo central el salario, porque la inmensa mayoría de la población trabajadora es asalariada, pero te perdés algunas partes de la película. Yo comparto que cuanto más rica sea la elaboración y la negociación en el ámbito, digamos, tripartito, es mejor para, no solamente para las partes, sino para la sociedad. El primero de mayo, Marcelo, tú marcaste como una prioridad el asunto de reducir la jornada laboral de 8 a 6 horas. Después el MPP redactó un proyecto de ley que ya está en el Parlamento, que contempla eso, y particularmente indica que los trabajadores, que contempla a todos los trabajadores con indiferencia del sector de actividad en que se desempeñan a partir del cuarto año. ¿El PITZNT lanzó esta propuesta con algún estudio en relación al impacto que este puede tener en la productividad y en la economía del país? Bueno, en realidad nosotros estrictamente no hablamos de la reducción de la jornada a 6 horas diarias, sino que hablamos del concepto... Bien. Porque hay distintas maneras de pensar la reducción de la jornada. De hecho, nuestra posición contraria a la reforma jubilatoria del Poder Ejecutivo es porque si tú tomás la jornada laboral, que la podés tomar en un día, en la semana, en un mes, en un año, o en toda la vida laboral del trabajador, la reforma jubilatoria del gobierno aumentó la jornada vital de trabajo y todavía redujo gran parte de los ingresos. Es al revés cuando nos piden en una fábrica hacer horas extra porque si nos quedamos un rato más, por lo menos nos pagan doble. Acá tenés que jubilarte con más años de trabajo y todavía para cobrar menos en muchos casos. No, el punto es el siguiente. De las experiencias prácticas que nosotros tenemos, es posible sostener que la reducción de la jornada de trabajo no implica que se trabaje menos. Es decir, tú podés, sin hablar acá de lo que cambió la productividad desde 1915 a la fecha, yo presenté en un debate una estadística de cómo había evolucionado el índice de volumen físico industrial versus las horas trabajadas y si ese cambio en la productividad que hubo muy poco tiempo tú lo llevabas a la duración de la jornada de trabajo en realidad tenías que ir ya mismo a una reducción sustantiva de la jornada de trabajo. Pero de hecho todas las experiencias prácticas y las experiencias internacionales que nosotros conocemos te establecen que cuando tú reducís la jornada de trabajo manteniendo el sueldo manteniendo el salario digamos, en realidad no tiene un impacto negativo con respecto a la productividad más bien por el contrario. Es al revés. Acá yo no estoy hablando de la productividad ya conquistada y que no fue repartida. Es decir, si entramos a hablar de eso la jornada de trabajo otra que... Fijate que la ley nuestra es de 1915 y habrá cambiado el mundo del trabajo hasta la fecha. Si no, desde el punto de vista actual hacia adelante un cambio digamos en el tiempo de trabajo porque este es el asunto no es solamente la reducción de la jornada sino la organización del tiempo de trabajo y en sus distintas dimensiones. Desde el punto de vista de la calidad de vida de los trabajadores es positivo. Desde el punto de vista de la productividad para nosotros es positivo. Desde un punto de vista de la participación más equitativa en el sistema de los cuidados las cuestiones de género es positivo. En particular para la mujer trabajadora es positivo. Para la salud de los trabajadores es positivo. Y al final para el disfrute de la vida humana porque no es solo trabajar nosotros queremos otra vida que la gente pueda ir a participar en el arte en el deporte en la cultura en ir a buscar a sus hijos a la escuela. Siempre me lo decía la gente de la construcción que cuando ellos lograron del mismo modo que se logró en el sector metalúrgico en la industria naval cuando ellos lograron la reducción de la jornada los trabajadores comentaban ahora yo los viernes puedo ir a buscar a mi botija a la escuela. Es un cambio importantísimo y yo creo que es la ley laboral más importante de este periodo. Yo entiendo que es importante la comparación con otros países porque bueno se evidencia pero si comparamos la productividad uruguaya con la de otros países no destacamos por tener una productividad alta. Muchos países la tienen significativamente más elevada que la nuestra por lo tanto ahí el punto deja en relevancia la importancia de tener un estudio de productividad a nivel interno de nuestro país. Te repito que todo indica que la productividad ha crecido enormemente o si no creció la productividad creció la intensidad de trabajo porque si yo hago una estimación desde el punto de vista del índice de volumen físico esta es la producción y creció cuando al mismo tiempo bajaron las horas de trabajo o el índice de personal ocupado bueno significa que cada trabajador está produciendo más valor que el que producía antes. Nosotros decimos bueno para repartir esa riqueza está bueno pensar como una de las herramientas en la reducción de la jornada. ¿Y es correcto pensar en una ley que universalice el abordaje de esta reducción de jornada laboral o ir estudiando sector por sector para verla si es compatible o cómo se adapta a cada rubro? Yo creo que es recontrapositiva la ley digamos que lleva el límite del tiempo de trabajo semanal a 40 horas semanales me parece recontrapositivo pero eso no descarta que antes de que esa ley se apruebe se pueda ir estudiando en los consejos de salario a nivel de rama. ¿El Pizze este va a impulsar una consulta popular sobre la reforma jubilatoria? Bueno es un elemento que está en estudio y en debate de las filiales es una de las cosas que vamos a estar analizando el jueves en la mesa representativa hay hoy distintas opiniones que bueno se están conversando estudiando desarrollando yo creo que eso es una cuestión muy probable siendo respetuosos de dos cuestiones las distintas opiniones que hay de las distintas compañeras y compañeros porque nosotros en ese sentido siempre tendemos a buscar los mayores consensos en la vida del movimiento sindical y que efectivamente esa decisión digamos se tome con un criterio digamos no solamente del consenso en el procedimiento y la unidad en el procedimiento sino buscando el mayor grado de amplitud de la unidad sin exclusiones para llevar a la práctica una decisión de ese tipo muy probable que si desde mi punto de vista si y cuando hablas de la amplitud me imagino que estás hablando de otros protagonistas que también se sumen al PITCNT me imagino en la posibilidad que el Frente Amplio se sume y de todas las organizaciones con las que actuamos la intersocial las distintas organizaciones porque da la impresión es verdad que la intersocial es más amplia también es verdad que el PITCNT como tal y el Frente Amplio son los que tienen mayor capacidad de tracción si se compara con los otros actores que integren la intersocial pero da la impresión que en el Frente Amplio la conversación parece encaminada a esperar el ciclo electoral en la medida que el Frente Amplio tiene expectativas de ganar el gobierno y entonces ser mano a la hora de definir cómo transitar una reforma en la seguridad social que nadie discute que era necesaria ¿ustedes igual están dispuestos a hacerlo aunque el Frente Amplio no se sume? Bueno es que si tú mirás la experiencia de cómo se fue a la derogación digamos hablamos de 135 artículos de la ley de urgente consideración esa descripción del punto de vista de muchos sectores del Frente Amplio es la misma que había cuando recién se aprobó la LUC de algunos compañeros una buena te decían bueno tenemos una bala sola la vamos a usar ahora y bueno si tú comparás haces dos columnas había dos dos discusiones una era si ir o no ir y la otra era si hacerlo a través de la vía corta o la vía larga claro pero esos son elementos de la micro microfísica del asunto digamos pero si tú mirás en qué situación nosotros impulsamos una visión crítica de la ley de urgente consideración el poder ejecutivo tenía un altísimo nivel de adhesión recién llegado digamos y en una lo que tradicionalmente se habla de la luna de miel prolongada por la pandemia nosotros estábamos bajo una pandemia con el 80% del personal en el seguro de paro no estaban los lugares de trabajo había un estado de ánimo en las organizaciones populares más bien de plafón bajo de bajón hoy no es la misma situación si tú comparás cada uno de los elementos que a nosotros nos llevaron a definir que íbamos a juntar firmas para cuestionar el formato para nosotros incorrecto de la ley de urgente consideración en forma y contenido todas las cosas que tú pones de ese momento hoy dan arriba es decir yo no descarto que el movimiento social adopte una decisión y luego distintos sectores políticos se adhieran porque además ellos han dicho me refiero a los legisladores del Frente Amplio que están en contra de esta ley por tanto es bastante difícil que si hay una iniciativa de este tipo no la apoyen lo obligás en el caso de que el Frente Amplio ganara las elecciones por ejemplo el año que viene lo obligás de esta manera si ganás este plebiscito a hacer una reforma de cero porque y es que se precisa por eso te digo se precisa una reforma ya existe o no porque podés eventualmente perder el plebiscito y entonces lo que haces es fijarlo en piedra porque incluso con la luca ahora va a ser una discusión si el Frente eventualmente llegase a ganar el gobierno que se hace con esos artículos que ya quedaron yo no creo yo no creo eso porque es es una defesio que una reforma jubilatoria porque tampoco fue una reforma a la seguridad social casi que se puede decir fue el ajuste fiscal más duro contra la población trabajadora aunque en clave intergeneracional para adelante pero Marcelo si a vos te parece una defesio pero dejame dejame razonar después va a un plebiscito y pierde y entonces queda pero dejame razonar en estos términos ¿no? un ajuste fiscal encubierto de esta naturaleza bajo la carátula de reforma jubilatoria se hace por dificultades financieras pero es una lectura en el banco de previsión social y no toca la financiación y el gran capital no pone un peso más ¿qué impide eso hacer una reforma que tome en cuenta de que en este país el trabajador no ponga un 15% eternamente mientras que el empleador pone un 7,5% es decir yo no creo eso yo creo que al revés esta reforma se inició con un grado importante de desconocimiento de la gente pero terminó en general con una opinión negativa de la población pero creo que el argumento que está dando Nicolás es el siguiente es una ley aprobada por el parlamento cuando va a un plebiscito o a un referéndum y tiene el voto de la ciudadanía no queda reforzada creo que es lo que está queriendo decir ante la eventualidad de que el plebiscito lo gane el gobierno claro pero si se convoca un diálogo social cierto y se ponen en juego otros elementos un diálogo social no parece ser más representativo que una votación de un plebiscito claro pero yo me refiero si en un diálogo social porque ese planteo no es contradictorio con ir a una enmienda constitucional que deje sin efecto esta ley pero en un diálogo social se acuerda tienen importante gravitación las cuestiones de mirar una cosa que no tiene nada que ver con esta nueva reforma una financiación nueva un estudio de todos los sectores de si no está mal que sectores de un trabajo muy duro tenga que trabajar 5 años más y si llegan a determinado ¿qué te impide a vos impulsar eso? Ahí va a ver si te entiendo bien porque después si no viene el recorte y puede ser injusto con lo que estás planteando estamos en escenarios hipotéticos se va a un plebiscito ustedes lo pierden lo gana la posición del gobierno se mantiene esta reforma lo que vos decís es que eventualmente el nuevo gobierno sí podría analizar fuentes de financiamiento que no han sido contemplados en esta reforma sin tocar esta reforma en sí misma pero sí buscando otros aspectos que no van directamente o derechos que esta reforma no dice nada más bien que recorta discapacidad en fin hay varias cosas que implican recortes otros elementos de la seguridad social que aquí no han sido tocados y hasta la edad de jubilar pero Marcelo no es más fácil pensando en todo lo que la edad de jubilarse ya es tocar la reforma perdón sí claro bueno pero ellos mismos pusieron ahí en los cambios porque además la reforma que aprobaron no es la misma que pusieron al principio ahí las movilizaciones del movimiento sindical y sus contradicciones hicieron algún cambio hay un equipo que puede ver rama por rama si está bien o no esa edad y no es un camino más sencillo pensando en todo esto que estás diciendo no es un camino más sencillo y menos engorroso porque hacer un plebiscito ya sabemos todo lo que implica y el tiempo y el desgaste también tocar esas cosas que se entiende que no están bien en la reforma y tratar de modificarlas sin anularla por completo es que nosotros tenemos mucha confianza en nuestra propia unidad en nuestras propias fuerzas y en la voluntad de la gente eso no significa que no participemos en procesos de diálogo de planteo porque de hecho lo hemos hecho permanentemente nosotros somos parte del co-gobierno de la seguridad social estamos en el directorio del BPS permanentemente tenemos un trabajo en esa materia porque seguridad social es asignaciones familiares es contingencia digamos cuando tenés poco trabajo y vas al seguro de paro es un conjunto de cosas que hacen a la vida del trabajador son mecanismos que tienden o intentan contrapesar las desigualdades que produce la economía de mercado nosotros somos parte permanente de eso de lado de la coalición en el gobierno se ve como que el PIT-CNT tracciona al frente amplio termina arrastrando al frente amplio a eventos políticos como fue la juntada de firmas y el referéndum contra la LUC ¿este sería otro caso? yo no soy politólogo respeto esas opiniones pero nosotros en tanto clase hacemos lo que tenemos que hacer es nuestra obligación de clase yo creo que en general sería muy difícil explicar una actitud digamos consecuente con un voto contrario a esta reforma si finalmente prospera que repito nosotros no tenemos hoy una decisión lo estamos considerando hay distintas opiniones estamos trabajando pero finalmente si hay alguna iniciativa por ejemplo que diga declaranse sin efectos jurídicos los contenidos de la ley 20.130 que podría decir eso la papeleta digamos veo muy difícil que quien fundamentó y actuó en contra no promueva esa cuestión pero eso formará parte de las decisiones que legítimamente cada uno en su autonomía y en su independencia debe tomar marcelo dala presidente del pincel muchas gracias muchas gracias a ustedes muy amable muy bien hacemos un corte